No Ya no es como ayer Voy Rodando otra vez Y digo a Susan ¿Qué tal te va? Me mira mal Pero me da igual Las horas suenan En el reloj Y yo quiero escapar No Ya no es como ayer Doy Vuelta sin parar Con La felicidad Y un gato corre por el tejado Huyendo de este perro malvado Y aquel ratón que no quiso salir No siempre fue así Doy Doy Vuelta sin parar Ven Ven Por favor Ven Por favor Ven Ven Me quiso escuchar Me quiso escuchar Y nunca supe Dónde está Su hermana dijo Mi hijo Se fue con el sol Y no la verás más Ven Por favor Ven Dios Dime por qué Se Marchó y no volvió Y en la estación la pude besar Pero sus ojos Pero sus ojos no decían más La quise como nunca podré Pero a ella le da igual Dios Dime por qué Dime por qué Se Marchó y no volvió